Puedo ver los ojos como espinas y el corazón que demonios tendrá Tu vida es tan extraña, te quieto como araña a la red Y en esa trampa, sin esperanza, te caes Y lo volvés a hacer una mil veces y otra vez La mentira es el disfraz para ahogar el llanto Para no sufrir tanto, para que sufrir tanto Puedo ver los ojos como espinas para lastimar Y seguimos igual Tu vida es tan extraña, te quieto como araña a la red Y en esa trampa, sin esperanza, te caes No te refugies más Hay demasiada oscuridad La mentira es el disfraz para ahogar el llanto Para no sufrir tanto, para que sufrir tanto Puedo ver los ojos como espinas y el corazón que demonios tendrá Tu vida es tan extraña, te quieto como araña a la red Y en esa trampa, sin esperanza Te Y en esa trampa, sin esperanza, te caes I Y en esa trampa, sin esperanza, te caes Gracias.